El siguiente informe que hicimos sobre una mujer bogotá, una mujer colombiana representante del deporte colombiano y bogotano, Paula Aguirre, campeona mundial de natación con aletas, que seguramente nos está viendo y se va a animar también a venir a este espacio en el norte de la ciudad de Bogotá, donde es exclusivo para mujeres, se respeta a la mujer, entrena a la mujer, pero bueno, los invitamos a ver el siguiente informe de Paula Aguirre acá, Capital en Línea. La natación con aletas es un deporte que ha llenado de orgullo a nuestro país. En nuestra ciudad somos privilegiados de tener como representante a Paula Aguirre, una bogotana que desde hace 13 años y por casualidad se enamoró de esta disciplina. Es como una casualidad de la vida, entre mis planes y entre los planes de mis papás no estaba querido, pero era una de protesta de alto rendimiento, simplemente fue algo que se dio en el momento y que desde que lo empecé a hacer lo amé y me gustó mucho y lo disfruté, entonces por eso lo sigo haciendo hasta entonces. Sus logros han sido con sacrificio, ser deportista en nuestro país a veces implica no tener el apoyo para poder crecer, pero Paula ha logrado estar por encima de estos obstáculos. No voy a decir que es fácil porque la verdad ser deportista de alto rendimiento en Colombia es bien difícil, no solo por el poco apoyo que a veces hay hacia el deporte, sino porque muchas personas no entienden lo que es ser deportista de alto rendimiento. Digamos, estudiar y ser deportista de alto rendimiento acá en Colombia es muy difícil porque no hay muchas instituciones que lo apoyen a uno en ese proceso y que entiendan que uno, a diferencia de otros estudiantes, no tiene la misma disponibilidad de tiempo. Entonces es difícil, pero no imposible. Representar a Bogotá es una gran responsabilidad, pero sobre todo se ha convertido en uno de los mayores orgullos de esta Rola, como ella misma se define. Para mí es un gran orgullo, soy Rola, 100% Rola, amo Bogotá, amo mi ciudad y amo representar a Bogotá. Siempre que hoy compito en nombre de la capital, doy todo para estar en lo más alto del podio y para poderle dar los mejores resultados. Campeona mundial juvenil en 2014, campeona mundial absoluta en 2018, Paula sigue soñando y espera que con esfuerzo y dedicación sigan llegando logros a su vida. Ser campeona mundial nuevamente, me gustaría también hacer un récord mundial absoluto para que todo el país y todo el mundo sepa, no solamente que en Colombia hay muchos buenos deportistas. Bogotá es cuna de buenos deportistas, Paula nos enseña que con berraquera los sueños son para cumplir y seguramente seguirá dando de qué hablar por sus excelentes resultados deportivos a nivel mundial.